Lo que puedo es decirles, acudan al psicólogo, no tengan temor, no tengan vergüenza. Aunque no creas, muchas personas tienen vergüenza hasta de decir que van al psicólogo. Hasta hoy sigue esa estigmatización. No tanto como años anteriores, porque sí acepto que obviamente ese estigma que estaba bastante fuerte hace muchos años atrás, hoy en día ya se está disipando un poquito más, pero de alguna manera siempre todavía existe ese miedo, ese temor, que van a decir la gente si me voy al psicólogo y ni te cuento si hablamos de psiquiatría. Pero en realidad cuidar nuestra salud mental tiene que ser naturalmente y de igual manera como si me voy al nutricionista, si me voy al cardiólogo, porque si no estamos sanos mentalmente, obviamente nos intoxicamos físicamente en todos los aspectos. ¿Cómo le ven a la salud mental? Hoy en día, como vuelvo a repetir, veo a la salud mental como una situación en donde vamos avanzando, pasitos pequeños, pero avanzamos. Estamos avanzando tanto a nivel de contratación de profesionales, generarle esa importancia que tiene el psicólogo también dentro de lo que es la salud pública. Porque normalmente dejamos al costado salud mental, pero cuando sucedió este tema del COVID, muchas personas pudieron darse cuenta de la importancia de la salud mental, ya que mucho tiempo vivimos encerrados y ese encierro generó, generó Oscar, divorcios, generó ansiedad, enfermedades, trastornos, trastornos que tal vez de alguna manera estaban dormidos y el factor externo hizo que pueda exponerse o en algunos casos trastornos o depresiones también que fueron reforzados. O sea, lo que hizo el COVID fue como alumbrar dentro de la oscuridad muchas cosas que nosotros creíamos que no existían, pero realmente existían. Y es como que creemos como que la salud mental es algo que corresponde a otras personas, que nunca me va a pasar a mí. Pero, mira, Oscar, todos estamos expuestos de padecer en algún momento algún trastorno. Nadie puede decir, no, yo no tengo antecedentes familiares, yo en ningún momento soy vulnerable a padecer ningún trastorno, nada, ninguna patología. Sin embargo, puedo tener desequilibrios emocionales. Puedo arrancar, por ejemplo, con un pico de estrés y si mi estrés no es tratable, puedo llegar a un estado depresivo. O sea, de lo más mínimo, si yo no le doy la importancia que tengo que darle a mi salud mental, puedo ir empeorando. Y eso es lo que pasa. Muchas personas minimizan los síntomas que uno presenta. Por ejemplo, el no poder dormir, el no poder concentrarse, el de tener algunos casos. Ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? A cada persona le da de una manera diferente. A algunas personas le da ansiedad ir a trabajar, le da ansiedad algo nuevo. Hay personas que viven constantemente con crisis de ansiedad y no son conscientes o en realidad no quieren aceptar que tal vez está padeciendo un trastorno de ansiedad. De repente parecería ser, o sea, lo que yo estoy captando, lo que vos me estás diciendo, profe, es así nomás luego. Sí. Y no, es así nomás luego. No, o si no, lo que escuchamos es lo que hace falta que vos, tu mente vaya y haga cosas, porque esas cosas que suceden, disuelven decir, eso que te pasa a vos es para la gente que está de coreí. Si vos te vas a ocupar tu mente, vas a ver que va a ser mucho mejor. Muchas veces pasa eso y minimizamos. Hay adolescentes que vienen con esas crisis de ansiedad o con problemas emocionales, hacen ese comentario a sus padres y los padres le dicen, Oscar, ¿pero qué problema vas a tener vos con la edad que tenés? Si vos tenés, tu único objetivo es estudiar, no tenés cuenta que pagar, no tenés que preocuparte de darle comer a tus hijos. Entonces, el adolescente que siente que no es comprendido. Claro, o sea que papá, mamá, encargado, encargado, tiene que tomar bien, en serio, una situación cuando el hijo o la hija viene con esas inquietudes, con esas problemáticas. O también suelen decir, yo pasé, yo también tuve tu edad y nunca pasé por esto. Entonces, como que cuando existe esa comparación, y muchas veces los padres dicen, pero mis hijos no confían en mí, no me hablan. Pero imagínate, Oscar, como yo, si soy hija, tengo 15, 16 años, y mis padres minimizan mis problemas, ¿cómo yo voy a poder exponer mis emociones si voy a recibir la misma respuesta? Entonces, lo que hacen los chicos, se van y hablan con el amigo, con los amigos que tienen otro tipo de problemas, sí, en algunos casos. Y le recomiendan, le recomiendan, no hace esto, hace aquello, yo también pasé por esto, hace... Entonces, pero recordemos que ese otro amigo, también puede ser que esté pasando por un problema emocional, y no es, digamos, la persona indicada para poder, digamos, que encaminar a otro enfermo. Es decir, cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo, y cada persona tiene esa capacidad de resolución de conflictos diferentes. Puede ser que para vos, Oscar, un problema sea fatal, y para otra persona sea algo mínimo, porque cada uno representa y percibe la vida de una manera diferente, dependiendo de las experiencias pasadas, y dependiendo de la personalidad de vulnerabilidad que uno tiene con respecto a todos los conflictos que se presentan hoy en día en la vida.